El espíritu aventurero del nuevo Jeep Patriot hace de la conducción una experiencia muy divertida en cualquier contexto, incluso en el aburrido tránsito. Con el gran confort interior, la unidad multimedia y el control del clima, el Patriot puede crear una atmósfera aparte, en medio del caos. Lo mismo sucede al circular por carretera, donde la calidad de marcha y las bondades del bastidor transmiten seguridad, logrando que los recorridos se vuelvan más amenos y relajados. Si las intenciones cambian y elegimos brechas o caminos sinuosos, el cuatro cilindros acoplado a la nueva caja CBT nos garantizan llegar a un buen día de campo con toda seguridad, gracias a la doble tracción que mantendrá el Patriot con las cuatro ruedas en el suelo. Sin duda, un apanico de cualidades que dejan una muy buena impresión.